¿Cómo le das al tambor, Vale? Hola, Popón Hola, Popón Tambor se llama ese Popón ¿Cómo le das al tambor? Oh, China Baila, Baila Baila, Baila Más Más Baila, que bailen Ponlas a bailar Baila, Baila ¿Me das un besito, China? ¿No? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Un? ¿Ele? Elefante ¿Y cómo hace el elefante? ¿Y qué otro animal tienes ahí? ¿Cómo se llama este? Un león ¿Y cómo hace el león? ¿Y este que está aquí, qué es? Mono Un mono Un mono ¿Y cómo hace el mono? Mono ¡Ay, mi loquita! Un mono Ajá, un sucio Mira, ¿y esa que está en la silla sentada, quién es? No ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? ¿Quién es esa en la silla? ¿Cómo se llama? Bye 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 ¿Te vas a esconder? Bye bye, Valen Te amo Un mono